...Gastón Torres, el que denunció haber sido privado ilegalmente de su libertad por parte de Elegante. Esto pasó en las últimas horas, Javier. Sí, exactamente. Es el auto que utiliza la esposa, como decías vos justamente, de Gastón Torres, que es el denunciante de Elegante, que pertenece a la Intendencia de General Rodríguez. Ella trabaja en la Dirección de Comunicación. El auto estaba estacionado ahí, ahí lo están viendo. Elegante, está investigando la DDI de General Rodríguez y Moreno a propósito de este hecho. Porque hay datos muy particulares por Cámara de Seguridad ahí. Ahora quiero que me los des, pero fíjate, a la derecha un auto incendiado, un accionar mafioso. A la izquierda lo que quedó, que ahora lo van a retirar. Está Leo Godoy trabajando aquí. ¿Cómo te va, Leo? Buen día. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bueno, estamos en el barrio Bicentenario, el escenario donde ocurrieron todos los hechos que llevaron a Elegante a estar en prisión en este momento. Bueno, anoche un episodio más en esta larga historia, que ya lleva más de 20 días, donde este auto, que pertenece a Cecilia Velásquez, la mujer de Gastón Torres, que estaba estacionado aquí, cerca de las 9 y media de la noche. Lo que cuentan es que un auto de color oscuro, un Bora, posiblemente se acercó hasta esta zona, pasaron y bueno, lo incendiaron. Sí. Directamente bajaron, todavía no se sabe con qué. Evidentemente, algo tiraron sobre la parte del capot y del techo. Fíjate, por la forma en que está quemado. Leó. Y allí empezó a tomar fuego. Luego, mirá, en congruencia con lo que estás diciendo, la información que me llega, por eso digo, es grave. Los primeros indicios dan por hecho, dan por hecho la participación de allegados a Elegante. No lo ayudan. Exactamente, con esto no lo ayudan. Eso porque vieron un auto con las cámaras que es un Bora, color negro. Exactamente. Y escuchá lo que dice, que tendría, vamos a decirlo así, tendría la inscripción de Lama Filia, que es el apodo que recibe el grupo de Elegante, ¿no? Y que habrían sido los autores del hecho. Digo, hay cámaras que pueden corroborar esto, porque hablamos de un accionado mafioso. Le quemaron el auto a un denunciante Elegante. Mira, Guille, sí, acá por lo menos en esta parte no hay cámaras de seguridad ni domos, ¿sí? Que pertenezcan al barrio. Recién hablábamos con algunos vecinos. Algunos vecinos también plantean la duda, dice, justo en esta situación, ¿dónde Elian tiene que ser liberado o está en el momento de transición entre las apelaciones y lo que decida el Tribunal de Alzada con respecto a su libertad van a cometer este hecho? Bueno, ahí se plantean todas las dudas que tienen que ver con un barrio aquí en la casa del denunciante. Pero quiero mostrarte en particular, obviamente, este atentado que sufrieron aquí, que tiene que ver con Gastón Torres, claramente. Este auto pertenece al municipio General Rodríguez, al área de prensa, este auto que fue incendiado. Pero te quiero mostrar algo en particular. Sí, aquí fue parte de la discusión, Guille, que hizo que Ligante después terminara detenido. Mirá, voy a caminar algunos metros nada más y voy a ir girando. Guarda, viene uno de los vehículos, vamos a ver si en algún momento algún vecino viene. Pero te voy a mostrar al fondo, a unos 150 metros, una casa de alto. Sí. No sé si ustedes la están viendo. Bueno, esa es la casa de Elian. Claro, ahí está. Esa es la casa de Elian. Aparte, esa es la distancia, esa es la casa de Elian. Y esta es la distancia entre la casa de Elian y la vivienda donde este auto apareció incendiado. Digamos, donde ocurrieron estos hechos que finalmente terminaron con Ligante detenido y que ahora suma este nuevo capítulo en medio de esta decisión que tiene que tomar el tribunal. Aquí, la parte de Torres, todavía hemos tratado de hablar. No hay nadie, evidentemente, también conmocionado por la situación. Porque esto ayer los vecinos nos contaban que era un incendio terrible como tomó fuego el auto. Leo, sí, ahora vamos a ver más detalles, ya que te arroja una molotov. Digo, estamos todavía con Hugo Ramírez por el tema de José C. Paz, pero también tiene información de esto, Hugo, porque la verdad que impresiona. Es un hecho, es un hecho, un primer hecho que va a desencadenar en tantos otros para aquellos que creen estar defendiendo a Elegante, Hugo. No te escucho. A ver, cuando uno escuchaba que le iban a dar la escarcelación a Elian, también me decía, o por lo menos lo que yo pensaba, es qué va a pasar el día después, ¿no? Si puede volver a ocurrir algún tipo de amenaza, algún tipo de acción por parte de la gente que rodea a Elegante. En este caso, bueno, aparece este auto quemado justo cuando se le da, se le concede la libertad condicional, ¿no? La escarcelación, en realidad. Sí. Veremos qué sucede ahora a partir de este hecho, también por parte de los fiscales, del juez.